Quien pinta cachinos del mio pueblo, pinta cachos del mio alma. Mano primera, al foriatu, toma un culín, y un chimborru casi santu que non salta, un horru que padece un templo, y un animal sin mundo oliendo una flor. ¿Qué canción canta la mar, si non tiene a quien cantar? Mano segunda, al nietu, faves con compango, y un pulpo que siega al pedrero, unes llampares de cristal que quieren tocar la gaita, y un monte de andaríques con pelas. ¿Qué canción canta la mar, si non tiene a quien cantar? Viella foguera dun sol da zabache, enredá per entre mariñanes manes, y les nubes de ieche que dieron de mamar a un arena que tiene lome. ¿Qué canción canta la mar, si non tiene a quien cantar? El lome de carne pinta muria de piedra, pa bese reflexao nella, la mar que lle da agua, tiene cantar, porque non tiene a quien cantar. Y alguien dicho, mar mural.